De acá, Adolvo Echeverría Oye que sabor Vamos a bailar sabroso La música de Colombia Allá Como dices La cumbia de acá Ahí va para Vicky Mario Ahí va para Gran Laura de Niporcaño La música de los negros africanos En mi costa Una herencia de mis antepasados En la cumbia Hoy será el tambor El ritmo de vos Esta es la cumbia que se baila aquí en Colombia Y ahí va el cuco de Tepito Y ahí va el cuco de Tepito Y ahí va el natal de Diego y yo vale chico de palos De mi cumbia de acá Tumbia De mi cumbia pa gozar Ahí está para mí esa matancera De mi cumbia pa gozar Ahora los amores Ahí va para Sandy y Esteban con mucho amor Y ahí va el cuco de Tepito Y ahí va el cuco de Tepito Y ahí va el cuco de Tepito Algo para Chivo en el barrio de la Granja Cumbia, este es mi cumbia de acá Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar Cumbia, este es mi cumbia de acá Cumbia, este es mi cumbia pa' gozar ¡Allá! Ya llegó el ganas Hoy será el tambor Cumbia, este es mi mordor Cumbia Esta sienta cumbia que es Caizar, toda la banda de la Río Blanco Para sonidos, bien zapataceras ¡Allá! Ahí va para el banda de parte de su hermana Lodi ¡Vámonos! Ahí va para Miguel de los Soleros Latinos ¿Cómo dice? La mi cumbia de acá Hay una herencia de mis antepasados Esta cumbia Hoy será el tambor Cumbia El ritmo de vos Cumbia Esta sienta cumbia Ahí va para el China 100% de sonido de la cumbia El ritmo africano con su cumbia Con mucho amor Cumbia, de mi cumbia pa' gozar Cumbia, de mi cumbia de acá De mi cumbia pa' allá Amores Cumbia, vaya cumbia Ahí va para el Pareja Que el club baila como puedas Allá en el Salón Caribe Baila como tu chingada Gana CTN, cabrón Ahí va para Rosa allá en San Juanico Para la R.M.K Ahí va para el Gabo y la banda de la Quinta ¡Dicen! ¡Qué cosa! ¡Ah, cómo chingas, fin que mimoso! Es la cumbia Hoy suena el tambor Cumbia El ritmo llegó Cumbia Esta es la cumbia que se baila aquí en Colombia El ritmo africano con el sabor de la costa Cumbia Este es mi cumbia de acá Cumbia Este es mi cumbia para gozar ¡Ay, se el pinche payasito capullo! ¡Pincha de cumbia! Este es mi cumbia para gozar ¡Qué corazón! ¡Ahora los tambores! Saludos esenciales hoy en este programa Para Cinaí ¡Papacita! ¡Papacita! Ahí va para el Barbie y Echidas ¡Allá! El ámbito de los negros africanos En mi costa Una herencia de mis antepasados Esta cumbia Hoy suena el tambor Cumbia El ritmo de gola Cumbia Esta es la cumbia que se baila aquí en Colombia El ritmo africano con esa Para el moza Cumbia Este es mi cumbia de acá Cumbia Este es mi cumbia para gozar Cumbia Este es mi cumbia de acá Para mi amarsito Barbie De parte del Chiras Colpuchón A boca El ritmo de la cumbia Cumbia Vaya cumbia Hay un paraclum Disneylandia Todos los corsarios de San Juan de Aragón El ritmo de la cumbia 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 En un punto remoto inolvidable En mi costa Ha nacido un ritmo inigualable Se llama la cumbia de acá Cumbia El ritmo de la cumbia Cumbia Esta es la cumbia que se baila aquí en Colombia Como dice El ritmo africano con esa Ahí va para el bailarcito Capullo Allá en la vecinal 7 Cumbia Y sus canales de allá en el emisorio norte De mi cumbia de acá Si como ya chismas de cabrón Cumbia pa' gozar Solo para el jefe De parte de Mayra con mucho amor No me dejes Cumbia Sí, déjala Cumbia Sí, déjala porque me anda agarrando la cola Se baila aquí en Colombia El ritmo africano con esa Border la costa Cumbia Es de mi cumbia de acá Cumbia Es de mi cumbia pa' gozar Cumbia Es de mi cumbia de acá Cumbia Se va Mi cumbia pa' gozar ¿Qué pasó, malito? Ahí va para el leve Ahí no nos llegó Si cuarenta horas Llegará a tu cabina Ahí va para el leve De Vito